Somos el Grupo de Ciencias del Proyecto Convenio y vamos a entrevistar a José Luis del orientado de nuestro instituto. José Luis, ¿nos podrías decir cuánta luz gasta el instituto en un año? Bueno, aproximadamente en torno a unos 1000 euros. Estamos intentando hacer un esfuerzo para agarrar cada día más, pero en torno a unos 1000 euros es la cantidad que gastamos actualmente. ¿Y cuántas aguas? Bueno, el agua es un poquito menos. El agua nos lo cobran trimestralmente y puede ser en torno a 4000 euros. Con lo cual 6000 y 4500 euros que es un gran peligro al presupuesto del instituto. Por eso es importante que a los compañeros también les garaje que es importante agarrar luz y agua en las aulas. Pues, Romare, muchas gracias por la información que nos ha dado. Muchas gracias a vosotros, a vosotros en este caso. Gracias. 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 Gracias.